¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal, yo soy San. Hoy les traigo un nuevo vídeo, en este caso una predicción de los Classic Heroes o también conocidos como héroes clásicos, en este caso de Europa. Yo creo que luego de que esta semana salieron los héroes clásicos de la Copa América, de Latinoamérica, creo que van a salir posiblemente los de Europa, así que me la voy a jugar trayendo una predicción, pero se me ocurrió que además de traer la predicción que normalmente traigo de las cartas con las nuevas estadísticas que yo creo que pueden salir, hacer una comparación, porque en teoría los héroes clásicos que salen son las mejores versiones de estos jugadores, por lo cual me pareció una buena idea traerles también una comparación de las mejores versiones de estos jugadores en UT, es decir, en carta. Vamos a arrancar obviamente por el arquero, que la verdad que en teoría estos jugadores son jugadores que no están jugando a la Eurocopa, pero me costó mucho elegir un arquero, y creo que uno que puede llegar a salir es Iker Casillas, que la verdad que obviamente no es su mejor temporada, no es su mejor época, tuvo muchos mejores, si bien está ahora en España como suplente de DGA por ahora, yo creo que puede ser una carta que puede llegar a salir, yo le puse un 91 de valoración, y como pueden ver, la mejor versión que encontré en Ultimate Team es este, obviamente, siempre carta básica sin contar cartas especiales como TOTS y ese tipo de cartas, es este Casillas de 89 del FIFA 12, carta normal, oro normal, muy buenas estadísticas también, así que me pareció buena idea sacar esta carta de Casillas de como pueden ver, de 91 de media, sería una verdadera bestia, obviamente lástima la de liga que estaría en el Porto, pero sería un muy pero muy buen arquero para probar si llega a salir y con estas estadísticas. Vamos a pasar al lateral izquierdo, donde nos vamos a encontrar con Ashley Cole, Ashley Cole que actualmente se encuentra en Los Ángeles Galaxy, pero como pueden ver, en FIFA 10 tenía una verdadera bestia de carta en el Chelsea, un gran lateral Ashley Cole, muchos años jugó en la selección, jugó en muchos equipos importantes contando Arsenal y Chelsea de Inglaterra, también en la Roma, actualmente se encuentra en Los Ángeles Galaxy, obviamente no es su mejor momento, por eso creo que puede ser un lateral izquierdo que puede llegar a salir, como pueden ver tendría estadísticas bastante interesantes para lo que sería la MLS, la MLS si llegan saliendo este tipo de cartas, más otras que yo creo que pueden llegar a salir, se va a chetar bastante, va a ser una liga bastante interesante para probar, así que también le pueden poner en los comentarios, si tienen ganas que la pruebe con esta, si llegan a salir este tipo de cartas especiales, ya sumado a Kaká que salió en los clásicos héroes de América, podríamos llegar a ser una plantilla de la MLS bastante interesante. Vamos a pasar con el primer central, donde nos vamos a encontrar con John Terry, como pueden ver la mejor versión que encontré, siempre hablando de cartas normales, no IF, no Héroes, no Tots, no Totis, es ese 86 en FIFA 11, tenía mucho más ritmo que lo que tiene ahora, actualmente tiene 34 de ritmo, por lo cual quise hacer una carta similar en FIFA 16, la aumenté la media obviamente, pero si tendría un 65 de ritmo o algo similar, cerca de 60, la verdad que sería un verdadero centralazo para la Premier, porque como pueden ver, tiene una muy pero muy buena defensa y un muy pero muy buen físico, John Terry, capitán en el Chelsea muchos años, actualmente no se encuentra en la selección, donde también se fue capitán, así que creo que es una carta que tiene bastantes posibilidades de salir, ya digo, siempre y cuando salgan estos clásicos héroes de Europa. Segundo marcador central, nos vamos a encontrar con Vincent Kompany, jugador que sí está jugando en la selección, pero por un tema de lesión se perdió la Eurocopa, es un jugador que generalmente juega, pero no pudo jugar esta vez, como pueden ver en FIFA 10 tenía una verdadera bestia de carta, una chetada tremenda, 85 de ritmo, 75 de tiro, 85 de pase, parecía más un delantero que un defensor y 87 de media, quise hacer algo similar, obviamente jamás me esperaría que Kompany si llega a salir una carta tenga 85 de ritmo, pero le puse un 77, que es mucho mejor que lo que tiene ahora, que si no me equivoco es cerca de 68 y la verdad que sería un central muy interesante si lo llegan a sacar así, la verdad que valdría bastante, bastante monedas, pero como lo digo, muy pero muy interesante para probar. Lateral derecho saqué como si no, para mí obviamente, a ver, como pueden ver es Philipp Lahm, campeón con Alemania del último mundial, se retiró a la selección por decisión propia, no porque no lo hayan seguido convocando, la mejor carta que tenía era media 87, que es la misma media que tiene actualmente, pero lo saqué de lateral derecho porque actualmente sale de MSD y tenía mejores estadísticas como el ritmo y ese tipo de cosas, obviamente otras le bajaban, pero lo más referido al lateral tenía más ritmo y esas cosas, entonces me pareció buena idea sacar a un Philipp Lahm, como pueden ver de media 90, con un poco más de ritmo, más regate, más defensa, más pase y la verdad que sería una carta bastante interesante para probar, si bien ya actualmente tiene Yves, Sif y Man of the Match, no estaría nada malo un Philipp Lahm y si venimos hablando de historia y de jugadores importantes para sus selecciones, Philipp Lahm tiene que salir con seguridad en este tipo de predicción. Vamos a pasar ahora con el primer jugador del medio campo, donde nos vamos a encontrar otro jugador de la MLS, en este caso a Andrea Pirlo, jugador que como pueden ver la mejor carta que encontré en FIFA 13, un medio 87, obviamente el ritmo no sube mucho pero en comparación al 41 que tiene ahora no estaría nada mal, creo que sería una carta interesante de probar porque ya con 60 de ritmo se vuelve interesante, muy buen pase siempre lo tuvo Pirlo, buen tiro, obviamente el tiro libre acá no se puede ver, pero se destaca en Pirlo y muy buen regate, le falta defensa y físico, pero sería un jugador interesante parado en la MLS y no creo que sea un jugador que vaya a ser tan pero tan caro como pueden ser otros de este caso, esta predicción. Vamos a pasar con el otro MC, que la verdad que este sí tiene una chetada impresionante, como pueden ver en FIFA 10, era media 90, Steven Gerrard, capitán de Liverpool por muchos pero muchos años, también había pensado en Frankie Lampard, pero entre Lampard y Gerrard quería elegir a uno de los dos, capaz Lampard termine saliendo también o en los suplentes, no sé en dónde podrá salir, Lampard también tiene las condiciones para salir en este equipo de los héroes clásicos de Europa, pero me decanté por Gerrard, tenía bastante más media, como pueden ver en FIFA 10 tenía unas estadísticas increíbles, si este mismo jugador en este momento saldría mínimo 200, 250 mil monedas a su carta normal, porque tenía unas estadísticas brutales, en FIFA 10 la verdad que las estadísticas eran mucho pero mucho más chetadas que los que son ahora, ahora se cuidan bastante más las medias, pero lo quise hacer algo similar, 79 de ritmo, 88 de tiro, 90 de pase y todas las demás estadísticas, casi por arriba de 80, sería una verdadera pasada este jugador, yo creo que sí sería caro, no tanto por hacer de la MLS, pero como les digo gente, la MLS está sacando bastantes jugadores si llegan a salir estos, así que sería una liga bastante interesante probar y no creo que sea tan cara como si estos jugadores estarían en otras ligas como la Barclays o la Bundesliga. Vamos a pasar al otro MC, donde yo elegía también a Baskin Schoesteiger, otro jugador que al igual que eran, salió campeón del mundo con Alemania, se retiró a la selección por decisión propia, como pueden ver la mejor carta que encontré de este Schoesteiger es en FIFA 14, justamente el año que Alemania ganó el mundial, en medio 88, lo que más se destaca en diferencia de la carta que tiene actualmente, porque no hay mucha diferencia de media y de otras estadísticas, es el ritmo donde actualmente tiene 52, en ese momento tenía 63, se lo quise emparejar y también la media 88, si llega a salir con estas estadísticas sería un buen jugador para probar en la Premier, habrá que ver si sale, yo creo que se lo merecería, porque fue bastante importante en lo que vendría a ser la obtención de la Copa del Mundo para Alemania en el 2014. Vamos a pasar, en este caso yo quería jugar con 4 mediocampistas, pero creo que este jugador puede llegar a salir y sería bastante interesante, que es el caso de Ribery, si bien juega DMI, como saben gente en las plantillas de UT, por izquierda Zúñiga lo pusieron de DFD y está puesto por izquierda, pueden aparecer muchos jugadores en distintas posiciones que no son los de ellos, pero igualmente pueden llegar a salir en este equipo. Como pueden ver, Frank Ribery en FIFA 13 era media 90, fue creo si no me equivoco este año o el próximo 2014, cuando perdió el Balón de Oro justo con Cristiano Ronaldo y Messi, el año que el Bayern Múnich obtuvo la Champions League, estadísticas muy pero muy buenas, actualmente tiene un medio 87 pero con estadísticas bastante desmejoradas en comparación, mucho más ritmo, mucho mejor tiro, mucho mejor pase y sobre todo mucho mejor regate, actualmente también tiene 5 skills, pero si llega a salir este Ribery la verdad que sería muy pero muy caro, y una carta interesantísima de probar en UT. Y vamos a venir con los delanteros, donde vengo a advertir, el primero es Miroslav Klose, que estaba seguro que iba a salir, ahora voy a explicar por qué, pero hay varios delanteros que se me van a caer afuera, como es el caso de Francesco Totti, muy pero muy buen delantero de Italia, el caso también de Fernando Torres, importantísimo en la obtención de la Eurocopa 2008, pero la verdad que quería decidir dos delanteros, no quería poner mucho más, y ahora voy a explicar los motivos de los que elegí en este caso. Como pueden ver, el primero es Miroslav Klose, el que lo nombraba antes, obviamente lo elegí porque es el goleador histórico de los mundiales, cómo faltar Klose en este ranking o en esta predicción, si estamos hablando de la importancia de sus selecciones, goleador histórico de los mundiales, muy buen jugador de Alemania, en FIFA 10 tenía en medio 88 y jugaba en el Bayern Múnich, le hice una carta similar en FIFA 16, creo que tenía una carta interesante y bastante barata de probar en lo que sería la Serie A, y podría estar bastante interesante lo que vendría a ser en juego, porque en este caso en FIFA los delanteros rápidos no son tan importantes y los delanteros con buen tiro y buen físico lo pueden ser, sería el caso de este Klose. Y por último, el delantero que elegí para acompañarlo es el Guaje Villa, David Villa, que lo elegí, estaban muchas dudas con él y Torres, pero al ser el goleador histórico de la selección española, me decanté por él, este David Villa que también saldría en la MLS, otro jugador interesante para probar de la MLS, como pueden ver en FIFA 11, era medio 88, jugaba en el Barcelona, si llega a salir una carta similar, yo la hice bastante similar, sería muy interesante, 85 de ritmo, 90 de tiro, buen pase, muy buen regate con 87 y buen físico, como les digo gente, la MLS, si llegan a salir alguna de las cartas que yo predigo que pueden llegar a salir, se puede chetar bastante y no creo que se vayan a ser tan caros para probar. Gente, esta es mi predicción, por favor ponganme en los comentarios qué les parece a ustedes, si creen que van a salir estos jugadores o no, porque la verdad que es una predicción, no es una seguridad completa, qué jugadores incluirían también ustedes en los posibles héroes de Europa y ahora sí gente, por favor, si son nuevos, suscríbanse al canal, si están siempre en los directos y ven los videos, denle un like, para mí me sirve un montón y ahora sí, lo último gente, nos vemos la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!